Lo que parecía ser un juego de estudiantes de la secundaria Felipe Carrillo Puerto, terminó en un suceso más grave. El 8 de diciembre del 2016 viene mi hijo a clases, como todos los días, y pues se da por ahí la situación de que dos de sus compañeros dentro del salón lo golpean. Su padre dice que dos compañeros le dieron dos puñetazos en el estómago a su hijo y desde entonces se sintió mal. Y el cirujano nos dice que mi niño tiene que ser operado de emergencia, el 28 de diciembre cuando mi hijo es operado. ¿De qué fue? Bueno, tras la operación me dicen que el niño presentó una ruptura en su intestino delgado y tuvieron que cortarle 15 centímetros debido al golpe que llevaba. Tenía mucha infección porque traía líquido fuera de su intestino, el cual le provocó una infección y le infectó el apéndice. En dos meses tiene que ser operado de nuevo para reconectar su intestino. De veras lo que le hicieron a mi niño, no, no es justo. Y este, que se haga justicia. Los papás no me han hablado, la directora tampoco, ni me ha preguntado por él. En el caso de accidentes que se tienen en las escuelas, la institución tiene definido un seguro para esos casos. Decirles que estamos cercanos a ellos y estamos dispuestos a seguir dialogando y seguir apoyando al estudiante, tanto en procesos de gestión para que se mejore su salud. Con imágenes de Dieter López, Marixa Pedraza, Acusea Carétaro.